¿Tenemos mamá? Voy a hacer una foto de mi madre para ponerlo hoy y decir feliz día a todas las madres y mira, me la encuentro llorando. No, porque yo también tengo mamá, pero ya está arriba del cielo. No tengo a quién decir feliz día. Todas tus hermanas. Ah, vale, ya les he dicho ya. Feliz día, mami. Feliz día. ¡Ariaducci! A ver, feliz día, dice a todas las mamás. Pero yo digo a las paridas en España, porque la otra semana también se celebra el Día de la Madre. Y además, el Día de la Madre es los 365 días del año. Nos tenemos que dar cada día nuestro lugarcito, cada día. Celebrar nuestro Día de Mujer, de Madre, de Esposa. ¡Cállate! Feliz día de la Madre. Aquí está la mamacita. Vamos a comer gazpacho para Ander y Gael. Y aquí tenemos... Mira, mira. ¡Ají de gallina! ¡Feliz día de la Madre! ¡Feliz día de la Madre! ¡Ah, qué coordinación, madre mía! ¡Un TikTok! Mira, mira, mi madre... Un día hicimos nosotros confeti de una piñata con arroz y lenteja y se cayó al suelo. Y la señora Julia recogió todo ese arroz y todo eso y ha hecho arroz así con las lentejas recogidas del suelo. Así es la señora. ¡Feliz día de la Madre! ¡Feliz día de la Madre! Vengo de dejar a mis hijos, los he dejado en casa de sus madres, vengo desde más arriba de Mataró, todo el maresme, estoy ahora en Aragón y tiro Barcelona hasta Plaza España Y me voy a atravesar toda Barcelona porque me mola pasear, más en esta época, ¿sabes? Hay mucha gente, hay mucha gente que estén respetando, ¿no? Ya cada uno supongo que bajo su responsabilidad, pero hay un montón de gente en la calle, un mogollón de peña He pasado un control, un control allí en Mongat, una rotonda que hay allí y bueno, yo claro, yo tengo justificación, toma mi papel, me voy a dejar a mi hija, tira para adelante y ya está No sé, yo estoy optimista, tío, esto se acaba ya, esto ya está, incluso pienso yo, opino yo, mi persona, a mí me dejáis tranquilo que el gobierno está haciendo la desescalada lentamente Porque si llega a decir por la tele, venga chavales, ya está, empezamos todo ok, todo perfecto, ya pues sería una disbaucha Una disbaucha es una orgía, una que, vuelvo a repetir, yo creo que el gobierno ha dicho, mira, yo creo que ya está la cosa, pero no vamos a levantar el veto así súper a saco Porque la peña se vuelve loca, así que vamos a levantar poco a poco, y si así poco a poco se supone, y mira la peña que hay, claro, es que también tanta gente encerrada durante tanto tiempo Les dan un margen, porque ahora es cuando pueden salir a hacer deporte, me parece, y salen, y salen a saco El día que abran las discotecas, el día que abran los bares, a lo mejor la economía se... Mira, mira, guau La peña ya está en la calle Y ya está preguntando a la peña cuál es este tema, este es el tema, y está en Spotify en la lista ¡Gracias!